Más información www.microsoft.com Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buen, buen, buen. Ah, bueno, ven. vamos a ir por la calle van a ir diciendo las vidas arrate duro chavo arrate de mí el hierro ahí estás vámosle chavos clave angular la tensa ah si chavo me extraña ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. vamos pasando por la calle Montero esto se llama la calle Montero, mira esto fue una familia de apellido Montero que hizo este caminito arrate duro ahí, chavos chivias, arrate duro esto es la calle Montero, me llaman Bucala la calle Montero Esa es la calle Montero Esa es la calle Montero Jójó, jójó, jójó Jójó, jójó Jójó, jójó Ya vas contenta, Chendo Voy a comer la chivia, agárrate Eso, eso, déjalo ¡Gargo! ¡Uuuu! ¡Dévenido! ¡Dévenido a la vaca! ¡Ano es chivo! ¡No es chivo! ¡No es chivo! ¿Contenta? ¿Qué onda? ¡Dile! 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 ¡Vamos! ¡Dile! ¿Estás contentos ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los tres! ¡Cantemos como Santa Claus! ¡Hoo! 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 ¡Jajaja! ¡Hoo! ¡Tú caோ! ¡Hoo! 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 ohHHHH!! vamos vamo son contentas, vas contenta mishita? si goz a la casi bastante vamos a laperse vamos vamos vamos, nos vamos de regreso nos vamos de regreso o vamos allá arriba? a la vieja vamos a pasar un tumulo agárrense duro vamos a regresar a la chinchilla vamos a regresar a la chinchilla viajando en una chinchilla a ratas duro, bien abrazado bien abrazado a la chinchilla de este man contento bueno, aquí le digo que vamos a regresar Vamos, vamos Vamos, come on Vamos con ella A la casa de la chentía A la casa de la bichenta En busca de una maniobra ¿A dónde vamos? Con la bichenta, ¿a dónde vamos? Con la bichenta ¿A dónde vamos? Con la bichenta ¿Cómo estás? Dios Bien, bien, ¿te cuidas? Dios ¿Y él quién es? El hijo de Doña María Ah, el hijo de Doña María Me conoce, yo ni encuentro Vamos, chentía Vamos, bichenta Grita para chentía Vamos todos Vamos todos allá Vamos con la bichenta En busca de una maniobra ¿A dónde vamos? Con la casa de bichentía A la bichenta Vamos a ver la maniobra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A la bichenta Te quiero mucho Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Arale Te quiero mucho Agárrese bicheta Agárrese bicheta Agárrese bicheta Calinete Calinete Agárrese bicheta Agárrese bicheta porque nos vamos Si Si Eso bicheta Agárrese bicheta porque nos vamos Ya Yo también te quiero mucho bicheta Yo también te quiero mucho bicheta Yo también te quiero mucho bicheta No 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 A mi casa Hoy si ya llegamos Si Vamos a llegar a su bicheta Todo esto hay que recorrer para entrar a la casa de Vicenta Todo esto Cuando escuchen la calle Montero es porque ya van llegando cerca de Vicentía La calle Montero la van a tener que registrar en Google Para los que quieran venir aquí casa de Vicenta Ahí está Vamos a ir a la calle Montero Y ahora Chentía están contenta Nos dejan A mi casa Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Vamos a llegar Chentita Yo también te quiero mucho Aja Yo también te quiero mucho Aja Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Aja Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho ¿Qué dice? Me va a hacer Dice que ve que le quiere mucho Pero Al Diego está bien Ah el Diego también dice Ah bueno Quiere bastante al Diego también Bueno ve Chentilla Uy, uy, uy. Aquí ya te puedes bajar. Voy, 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 voy. Ahí ya va a la bicicleta. Me está bien contenta. Vamos a ir. El óptimo ya le servieron al niño. Ya, ya. Ya fui fácil. Esto ha sido todo. Yo me tengo que ir. Te me cuidas mucho. ¿Quieres venir más? ¿Qué día? ¿Vengo más? Voy a venir... Cuando ya termine en tu casita. ¿Oíste? Va, pues. Vaya. ¿Ya? Esto me queda bien ahí. No, 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 no. Ahí ya se me encargo por un lado. ¿Túani? 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 Calidad. Ahí estamos, pues. Ahora, Tono, te sacamos. Ahora, Tono, te sacamos. Te sacamos.